Vale, vamos a ir escuchando y sobre todo quiero que os animéis, el más o menos hay que tocarlo un poco, el típico juego de Par y Par, y el típico juego de Par y Par se tiene que estar sentados abajo, venga sentados, ponemos de espalda, bueno, mejor de espalda ponemos por los pies tocando uno a otro, así, el medio de espalda así, bien, perfecto, es que así no, así no escuches mucho mejor de explicación, vamos a ver, el típico juego de reacción, de tiempo de reacción, que lo que tenemos que hacer es pillar al contrario, los de aquel lado son impar y los de este lado son par, ¿de acuerdo? Elena, tu lado es par, par, lo de par y impar, uno es impar, dos es par, ¿eh? El cero por ahora no nos hemos dicho nada, pero diremos cosas para el típico, ¿vale? Vamos a decir cosas para el típico, par y impar, entonces, la cuestión es que al estímulo que yo digo, par, si yo par, los impares tienen que pillar a los par, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Vale. ¿Hasta dónde tenemos que pillarlo? Lo tenemos que pillar hasta el final de la línea de baloncesto, ¿de acuerdo? Final de la línea de baloncesto. No hay que hacer un placaje, con tocarlo es suficiente, ¿vale? Con tocarlo es suficiente, no hay que hacer un super placaje. Vamos a hacer una prueba para empezar y digo, por ejemplo, lo mismo. ¡Impar! O sea, él solo puede decir par o impar. Exacto. Vale, mirad, los diferentes sitios esos que he puesto, las estafetas, son una especie de marcador, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que vamos a ir haciendo es que, por pareja, cuando uno pierde, nos acercamos hacia su sitio, ¿de acuerdo? ¿Entendéis? Vale. En tu lado, vuestro lado, el lado de esto es este lado, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Y el lado de este es este lado. Si gana Patricia, si gana Patricia, lo que hacemos es que Patricia se acerque hacia este sitio, para que le sea más fácil llegar a su forma de ganar, ¿de acuerdo? Entonces, si está triste, ¿cuál es en línea? ¿Lo entendéis, no? En línea con aquel cono. ¿Vale? Siempre, 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 siempre tiene que ganar uno y perder otro. Siempre. Si, en un momento determinado, uno, dice, es que no sabemos quién hará nada porque es que los dos nos hemos cogido a la vez, tal, se resuelve el conflicto con París, con piedra, papel, tijera. ¿Vale? Y no es piedra, papel, tijera, tres veces, sino piedra, papel, tijera, a la de uno. Piedra, papel, tijera, a la de uno. Y lo mínimo. El que gana, corre, y el que pierde, tiene que lidiarlo. ¿De acuerdo? Vale. Hemos dicho, hemos dicho, hemos dicho, par e impar. Pues entonces, si yo digo un número par, por ejemplo, digo dos, es par. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues que los impares tienen que tirar los par. ¿De acuerdo? ¡Cuatro! Venga, rápido, volvemos, rápido. Rápido, volvemos. Venga, rápido, volviendo. Eh, ¿a dónde volvéis? ¿Dónde volvéis? O para allá o para acá. Venga, rápido. Cada uno a su sitio. Eh, en el centro no puede haber nadie. No, es solamente desde que he dicho, desde esta vez. Eh, no puede haber nadie en el centro. Los dos. Los dos van juntos. ¿Quién ha ganado? Tú, ha ganado para allá. Eh, el que ha ganado se lo lleva a su terreno. ¿Quién ha ganado? ¿Pero cuánto? Eh, la última, la última vez solo. ¿Vale? Eh, y una cosa. Los pies tienen que estar en línea con la pica. Aquí alguien no ha puesto los pies. La primera pica está ahí. Venga, en línea con la pica. O sea, han ganado todos los de la derecha, ¿no? Venga, en línea con la pica. Venga. En línea con la pica. Los pies en línea con la pica. Bien. Perfecto. Es importante ahora silencio porque son los estímulos que vamos a ir cambiándolo, ¿eh? ¡Tres! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Mira! ¡Mira! Bien, venga rápido, sentad en el suelo. Igual que estamos diciendo par e impar, lo que vamos a decir es que si yo silbo, es impar. Y si doy una palmada, es como si fuese par. ¿De acuerdo? Es impar silbido, par palmada. ¿De acuerdo? ¡Papá! 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 Vale, perfecto, va muy bien. Va muy bien. Cinco. Bien, estamos colocados todos. Recordáis, silbido, palmada, ¿no? Cuatro. ¡Vamos! 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 llegue al final se le contabilizan 5 puntos al equipo de que ha llegado al final, por ejemplo si Manu ya llega allí al final, se le contabilizan o si Manu llega al final al final quiere decir a la línea de ese que te os queda un punto nada más, pues se le contabilizan 5 puntos allí en los marcadores que hay ¿de acuerdo? bien y No, ya has llegado, cinco puntos en el marcador y volvéis al principio. Es para darle también oportunidades a Andrea. Manu, corre y pone en el marcador de la derecha, en los rojos, cinco puntos. Sí. Venga. Bien, rápido, venga. Venga, volviendo rápido. Bien, ahora va a participar también el poder utilizar operaciones matemáticas. Entonces, si yo digo raíz cuadrada de un número, tenéis que calcular el resultado. ¿De acuerdo? Exactamente, se pueden hacer cosas de ese tipo. E, raíz cuadrada de veinticinco. ¡Vamos! 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 Bien. Bien, ¿dónde está Andrea? Ah, perdón, Andrea, no, perdón Elena, hola Elena Elena estaba preguntando Que qué hacemos Que qué hacemos Si el número es cero ¿Eh? No, no, di, Manolo No, no, el cero Nosotros no vamos a entrar si es paro o impar En principio no es nada Es igualdad Es equilibrio Es empate ¿Vale? Entonces Si digo cero Lo que tenéis que hacer es Ir rápidamente A la línea de fondo De la pista de baloncesto Tocarla Y volver al sitio Gana El que llega antes al sitio ¿Eh? Hay que tocarla con la mano ¿Vale? ¿Vale? La línea de fondo La línea de fondo En tu línea Andrea ¿Vale? ¿Vale? Cero ¡Vale! 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 Bien 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 Venga Volver rápidamente Poneros Ahora lo que vamos a hacer es En vez de estar así como estáis Vamos a volver a la posición tradicional Que es espalda con espalda 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 No ¿Dónde estáis? Espalda Espalda La espalda La línea de la espalda Tiene que estar en los dos Perfecto Este es el sitio clásico Que os quiero decir Que hay que tener mucho cuidado con este sitio Si os ponéis en línea a todos O los que estáis muy cerca Es muy peligroso Porque hay personas que le tienen mucho afecto a sus compañeros Y le dan un abrazo a cierta velocidad Entonces cuidado con esos abrazos a cierta velocidad Ahora No vale cogerle los pantalones para que no salga No vale pillarlo del pelo No vale Todo eso es falta No vale ¿Vale? ¿De acuerdo? Raíz cuadrada de nueve Venga rápido 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 No os sentéis No os sentéis Ahora No os sentéis Poneros en el mismo sitio pero de pie Mirad Tradicionalmente Uno se ha puesto así Pero Es como no hemos puesto Pero ahora por ejemplo Yo sé que hay mucha gente de estas Que les gusta la meditación trascendental El yoga Y cosas de estas Pero ahora lo que vamos a hacer Va a ser Ponernos Uno en frente de otro En posición de esta Así Da igual La que tú quieras Posición así Equilibrio Venga La pierna Venga ahí Puesto Uno en frente de otro Y toda en equilibrio Y sigue lo mismo Si yo digo Cuidado con el cono No os pongáis ahí más dentro Bien Si yo digo Algo Pues eso Venga equilibrio Equilibrio Teo Teo